Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Oye, ¿no se ve este coche demasiado pequeño, tío? No, no, comparadlo con las personas, ¿no se ve como un coche de juguetes? Tío, me está dando hasta vergüenza jugar con este coche ¡Qué vergüenza! En fin, estamos aquí en un parkour o carcour, como queráis llamarlo, del señor Cosi El número 48, ya madre de Dios O sea, es que hemos jugado 48 carcours creados por Cosi O sea, 48, que se dice pronto, tío, flipas En fin, vamos a darle caña La verdad es que me sigue, me sigue, no sé Me gusta jugar estos carcours así de buena mañana, así bien colorido Me alegra el día, ¿sabes? Como no salgo a la calle a ver el sol, pues veo el sol aquí en GTA 5, ¿sabes? ¡Qué triste, tío! Ha sonado como muy en plan, Dios mío, tengo problemas En fin, ojo, mira, 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 mira Amigo, que me querías empujar y no las... Bueno, ya me caigo yo, no hace falta que me empujes Vale, chicos, a ver Vamos a concentrarnos, ¿vale? Porque quiero ganar esta carrera Estamos aquí dos suscriptores y yo, ¿vale? O sea, tampoco es que tengamos aquí una fiesta montada Que digas tú, Dios mío Madre mía ¿En qué se diferencia el Tomorrowland de la carrera de Dani? Nada, no encuentro la diferencia No, o sea, no es que haya aquí un fiestote No es que haya aquí un pitote de fiesta, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Que no sé cómo no me callo, la verdad Sinceramente no lo entiendo ¡Ojo! Vale, el salto ha sido perfecto Ha sido bastante impresionante Mira, 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 mira Ese es mi niño Y ese es mi niño Vale, cambiamos aquí a este maravilloso Land Rover Vale, vale, vale Cuidadito, por favor Tío, es que este coche es la traña, en verdad, ¿eh? Que sí Es como un plátano andante, tío Ojo, por favor, con cuidado Con cuidado, con cuidado Eso es Me encanta este coche, tío De verdad, me encantaría tenerlo en la vida real Me encantaría Bueno, en verdad, en la vida real me encantaría tener muchas cosas, ¿no? Yo que sé, tío, este coche es algo que me mola un huevo, tío Algún día tendré un Land Rover, ya veréis, ya veréis Este así, uno blanco, tío Uy, qué bonito, de verdad Me encanta Se me calaba, os lo prometo ¡Vamos! A ver qué coche que cambiamos ahora ¡Adiós! ¿Tú qué es? ¡Ay! Y el nuevo Quad, ¿eh? Ojo, me pongo el casquito ¡Perfecto! Y ojo, porque Ojo, lo que tenemos aquí, ¿eh? O sea ¿Qué cojones? Hay como 20.000 millones de señales que pone 100 O sea ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo ir a más de 100? Hombre, es que Si quisiera ir a más de 100, no podría, ¿sabes? Pero bueno No entiendo a qué se referirá Cosi con lo de 100 Pero bueno ¿Será que soy del 0 al 100? 100 veces ¡Ah! ¡Mira! Que se puede La madre que me parió Y yo pasándola por como si estuvieran Súper duras, tío Como si fuera Como si estuvieran más duras que Esto sí está duras Ay, son altavozes, esto Yo pasándola señales como si estuvieran más duras Que el hueso de una aceituna, ¿sabes? Pues nada, tío Se deshacían como la seda, loco Vale, esto es cemento puro Esto es cemento puro, no sé Creo Digo yo, ¿no? Sí, sí, es cemento Es que ya no me fío, ¿sabes? Digo, yo qué sé Oye, ¿soy yo o el otro Cuando le dan marcha atrás Tienes que poner los pies en el suelo Y este da marcha atrás del tirón Es que no lo sé, ¿eh? No lo sé, no lo sé Si el otro le queda marcha atrás Con los pies Ay, Dios Es que mira, es que mira Que yo me caiga justamente En mi último momento Y ahora tenga que empezar desde el principio Es algo que sinceramente Me estresa bastante, ¿sabes? Pero ahora tranquilo, tranquilo Que esto me lo paso yo de una Vamos Es que Es complicado de manejar, ¿eh? O sea Os pensáis que es fácil Yo de verdad Si hay alguien que ve mis vídeos de GTA Y nunca juega al GTA Os prometo O sea, bueno La gente que juega al GTA lo sabe Os prometo que todos los vehículos de GTA Son fáciles de manejar Las motos Los barcos dentro de lo que cabe Los coches Los aviones Pero es que El quad O sea, los quad Yo creo que están mal motorizados O sea Yo creo que Rockstar ahí lo ha hecho mal Es que son súper raros A la hora de jugar con ellos Estos giran mucho Son súper inestables Yo qué sé Súper difíciles de controlar Yo no sé qué tienen Que es que no los aguanto, tío No los aguanto, os lo prometo Se me dan fatal Y mira que en el GTA IV Se me daban súper bien, tío Vale, vamos Vamos a ir un poco el caballito Para hacernos el guay Y cambiamos aquí de coche Hostia, qué coches Hostia, que no me sonaba, tío Pero ya, ya sé cuál es Ya sé cuál es ¡Ojo! ¡Sorpresa! ¡Daddy Repa ha llegado! Vale, cuidado Porque este coche es como más ancho Me encanta O sea, me encanta Que me preparen esta sorpresa aquí Esta maravillosa sorpresa, ¿sabes? Y es que claro Ahora voy a explotar todo el tiempo Porque tengo que pasar por encima De tres camiones de esto Vale, lo que voy a hacer Es intentar rozarlo con la rueda ¿Sabe? Vale, yo creo que aunque lo roce Aunque le sople un poco Me va a explotar igualmente Y me va a reventar la cabeza Así que no nos vamos a rayar, hermanos No nos vamos a rayar Vamos a ir rápido Tocamos los tres Explotamos los tres Y ya después Nos lo pasamos con toda la tranquilidad del mundo Por favor, no quiero explotar en este Por favor, por favor Y si me intento pasar rápido ¿Qué me dais? ¿Qué me dais si me lo paso rápido? ¡Oh! De una De una, madre mía No sé ni cómo lo he hecho No, 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 no te caigas ahora Que lo has conseguido, DaniRep Me subo, me subo No, te rayé, no te rayé ¡No! Madre mía, que no me aclaro, tío Para atrás o para adelante ¿Para dónde te vas a caer, DaniRep? Porque está claro que me iba a caer Estaba claro, chicos Estaba claro Era algo obvio Era algo que todo el mundo lo sabía Desde hace cinco milenios atrás Vale No vamos ni por la mitad de la carrera Y ojo porque me van a pillar al final Es que llevo aquí media hora Tío, pues ploto esta mierda Oye, pues parece que es complicado Porque el suelo parece O sea, parece que Las cosas tan naranjas son súper inestas ¡Madre de Dios! ¡Que no me ha dado tiempo a frenar! Bueno, total Parece que los que vienen estos naranjas Son súper finos y súper inestables Pero qué va, eh O sea, os digo yo Que esto está Vamos Perfectamente para pasar por encima Es súper anchito, tío Da la sensación de seguridad, tío Mira, 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 mira ¡Ole, mi niño! Vale, aquí yo creo que Cuanto más rápido le demos mejor, ¿no? Se me va a reventar el coche al final Verás tú, eh Tío, que gana de explotar Todo el tiempo, venga Vale, ¿esto qué es? Ah, mi coche de Escaletri Me encanta este carro, tío Me parece un carrito Bastante gracioso, la verdad Vamos Metemos gol ahí Ahí está, vale Con cuidado Este coche ya sabéis Ya sabéis que este coche Funciona bien, pero Hay que pillar el truquillo también Ojo Vale, cuidado con la pelota Que madre de Dios que parezco Messi, tío Que no se me sale del pie, ¿sabes? ¡Y pleno! No llego, ¿verdad? Bueno, al menos he quitado el bolo ¡Buah! Lo he dejado, lo he dejado peor, creo Lo he dejado peor porque a ver ahora Como lo tiro de ahí, tío Vale, chicos Espérate, espérate Tranquilo, vale No pongáis tensión No pongáis nerviosos Madre de Dios Santísimo ¿Qué me pasa hoy con los coches A la hora de girar? No sé girar, hermanos Me han dado los coches sin volante Que no, que no Tranquilo, mira Mira, mira, mira Vale Voy a saltar ahora con un montón de fuerza ¿Ve? Que la gente diga Dios mío, Dani Rep, qué fuerza que tienes Es impresionante Lo de este chico Vamos Por arriba del ojo Eso nadie se lo esperaba Hola, buena tarde Es un low rider, ¿verdad? Espérate ¿Cómo se hacía lo de...? No, no me acuerdo, eh A ver Es un low rider, tío Lo que pasa es que Ah, ya, ya No me acuerdo ni Cómo se manejaba, tío Imagínate Vale, o sea Esto realmente No hace falta ni Simplemente con saltar así Ya me lo paso Ahí está ¡Hop! Ese, mi niño ¡Hop! Ay, el último Obviamente no me iba a salir todo bien Porque soy un gafe Pero bueno Estemos así ahora Ese, mi niño Hostia, tío Qué guay este carrito, ¿no? Así como muy Yo qué sé Muy familiar ¡Oh, uh! Vale, 7 puntos de 11, chicos Vamos bien Pero ojo con lo que se ven aquí, eh ¡Fu, fu, fu! Es que este camión Tiene pinta Es que tiene pinta ¡Ojo, ojo! ¿Qué va, qué va? Tiene pinta de ser Como lo más inestable del mundo, tío Lo más inestable del mundo mundial Es que es súper alto, ¿sabes? Y súper fino, tío Es que es como, Dios mío Desafiar las leyes físicas, tío Yo no sé qué arquitecto habrá sido este camión Pero, madre de Dios Madre de Dios Labrando al título En... ¿Cómo se dice eso ahora, tío? Que hay un meme de... Si te han dado el título de no sé dónde No vale para nada Yo qué sé, tío Hay un meme ahora ahí De que si te ha sacado el título de no sé dónde Ay, no me acuerdo, tío No sé Es algo del rey No sé, tío No sé, no sé No sé ni cómo es el meme Así que tampoco quiero cagarla No voy a decir nada mejor Vamos Vale, aquí tenemos que pillar el turbo Pero ir girando A la vez que lo vamos pillando Intentar hacer el salto rectito Ese es mi niño Y aquí tres cuartos de lo mismo Ese es mi niño Vale Ok, pues ocho puntos de once Y esto nos lo vamos a pasar de una, ¿eh? Vamos a ir con la moto esta larga Uy, cómo me gusta, tío Esta motillo Vamos Vamos, la metemos, la metemos, la metemos Frenamos Uy, qué guay, qué guay Esta zona de aceleración, ¿no? Es que como no acelere Me como una mierda, básicamente Vale Cuidadito, por favor Uy, 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 uy Esta moto no gira una mierda, ¿sabes? Esto es complicadísimo Manejar esto, tío No me jodas que me voy a quedar ahora aquí pillado O sea, no, 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 no No me toques Es que, tío Es que la rueda es demasiado Espérate Voy a intentar Voy a intentar hacer aquí una cosilla, ¿vale? Voy a intentar sacar la rueda de aquí No puedo, chicos Espérate Eso, vale La saco Vale, tiro para atrás Ahora sí, ahora sí, ahora sí Uf, me ha costado, me ha costado Me ha costado lo mío, ¿eh? Me ha costado lo mío Vale, y ahora esto me ha tratado Se viene esto me ha tratado Con este camión encima, tío Ya sabéis El camión que más me gusta a mí Del mundo entero Madre mía Uy, el pitito por atrás que tiene, ¿no? Que parece que yo Que es la campana del recreo, ¿sabes? No es colegio Al recreo, niños Sáquen los bocadillos Ojo Uy, uy, uy No, no me quiero caer, por favor Ahí, está buenísimo Vale, qué máquina que soy, ¿eh? Qué maquinote Ese, ese, mi niño Vale, pues 10 puntos de atención Y esto está ya al terminar, ¿eh? Esto está ya hecho Ahí vamos a ir con el Con el Land Rover Que me encanta Oye, al final Ah, pues siguen ahí los dos Ostras, que me he olvidado de los suscriptores Es que están a 4 minutos El último está a 4 minutos de mí O sea, a 4 O sea, flipa, tío Oh, Dios Vale, exploto si toco esto Pero si ni explotan estos cohetes Son de los chinos Madre mía Ah, pues sí que explotan Sí que explotan, hermano Sí que explotan Uy, uy, uy Sí que explotan Sí que explotan Parecía ¡Parecía que no! Parecía que no Pero al final Parece ser que sí Vale, chicos Cuidado, por favor Que no tengo ganas yo aquí de Mira el caballito Mira el caballito ¡Oh! Así se hace justamente lo que yo quería Claro que sí Me cago en mi vida Vale, chicos Tranquilo que esto Miren, miren, miren Mira qué invertido Mira qué invertido Te imaginas, tío Vale, chicos Ahí está Saltando por aquí Cuidado, cuidado Espérate Tío, es que es súper raro el quad Te lo prometo, tío No me gusta I don't like Despacito, despacito Ese mi niño Y ahí está Nada, chicos Que hoy llevo un poco de retraso Lo siento mucho, de verdad Madre mía de mi vida Santísimo Qué retraso que llevo Frenamos Vale, vamos a hacerlo Lento ahora, por favor Que no quiero Ay, Dios mío Tan lento no da ni hijo Es que hay veces que acelera O sea, que hace mucho el caballito Y hay veces que lo hace menos No, es que me cago en su vida Vale, y esto lo voy a hacer más lento Que una mierdilla Ahí está Pues nada, chicos Esto ha sido todo Muy guay la carrera Dejar un like si os ha gustado Seguidme por todas las redes sociales Que la tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós Mua